¿Todo esto te han pagado? Los Toneles es una empresa muy prestigiosa de vinos y piscos. El gerente de calidad está muy contento con la cata que hice para sus clientes ecuatorianos. Guárdalo en el banco. Vamos a abrirte una cuenta ahora mismo. No, mami. Esta plata es para ti. Quiero que inviertas en tu negocio, que te compres ese vestido de flores del que me hablaste, que vayas al salón de belleza. Ahora puedo ayudarte más que antes. No, muñequita linda. Esto es tuyo. Te lo has ganado con tu trabajo, con tu talento. Inviertelo en tus planes, en ti. No aceptaré el dinero de tu trabajo. Gracias, mami. Voy a buscar más cursos de cata y de todas maneras voy a aplicar a la beca de gastronomía en Alemania. Si la gano bien y si no, lo intenté, ¿no? La ganarás, te superarás y serás una mujer muy exitosa. ¿Qué tal si celebramos por anticipado todo lo bueno que está por venir? ¿Te gustaría un merengado de Lugma? Sí, yo siempre quiero tus merengados de Lugma. Aurora, te quiero mucho, hija. Ahí voy. Hola. Hola. Mira. Cobré una platita por un trabajo de diseño gráfico. Pensé que podrías necesitarlo para tu empresa. Pucha, qué increíble, Nadie. Somos el uno para el otro y estamos conectados. Alucina que justo ahora estaba pensando en invertir en la bolsa. Tú sabes que el que no arriesga no gana. Y, mira, me alcanzó para comprarte esa casaca de cuero que tanto querías. ¡Oh, su madre! Pucha, qué buena casaca, oye. Está re contra fichona, re contra pitucona, así como yo. A ver, a ver cómo me arma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me arma rico o no? ¿Parezco tu modelito o no? Estás hermoso, mi amor. ¿Sabes qué, Nati? Hoy es el día. De acá nos vamos a la casa de tus papis y me presento ante tu familia como tu chancabuque, tu machete, tu superman, tu gallo. Así que te pica, te pica, te pica. No. No, no. Esperemos un poquito más. ¿Sí? Además, así es más bonito, más emocionante. Dale, dale, tranqui, como quieras, ¿sí? Tal vez así es más rico. Serás mi amante bandida. Oye, ¿y tú en este tiempo... Has conocido a alguna chica, alguna persona, ¿no? A nadie. A nadie, mi chiqui baby. Tú eres todo lo que el corazoncito de Bambam puede necesitar para ser feliz. Ven para acá, mi chiqui. Tú eres mi hombre, tú eres mi vida. Son tus caricias las que me llevan al cielo. Siento tu magia. Julio. 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 ¿Todo bien? ¿Pudiste hablar con Estrella? Voy a cambiarme, tengo que trabajar. ¿No quieres hablar? Tengo que hacer muchas cosas para doña Luchi. Julio. Julio. Quiero que vayas tranquilo, por favor. Que no te preocupes por mí. Que si en algún momento necesitas a alguien o alguna amiga para conversar, aquí estaré. Siempre. Aquí estaré para siempre, hasta que la muerte nos separe, mi amor. Nancy, qué verdad, mi chiqui. Tú nunca me interrumpes. Justo estoy terminando una reunión de chamba acá. ¿Tienes planes para esta noche? Uy, ¿esa noche? Me parece que tengo una reunión con un cliente importante, un cliente grande. A ver, a ver un toque, ya déjame chequear mi agenda. Uy, no, Nati. Estás con suerte. Me pasaron la reunión para el fin de semana, así que estoy libre. Bravazo. Bueno, te invito a comer. Han abierto un restaurante nuevo japonés, súper exclusivo y finísimo. ¿Vamos? Ah, Sumari, tú sí que sabes cómo mantenerme feliz, mi chiqui baby. Oye, por cierto, la casaca que me regalaste no sabes la suerte que me ha traído. No sabes el día tan bueno que he tenido hoy. Mi chiqui, te quiero, ¿ah? Nunca lo olvides y nos vemos más tardecito. Todos mis besitos más ricos para ti. Nos vemos más tarde. Te adoro. Hablando de besitos, ahora tu despedida. Bueno, ya sabes, ¿ah? Tú me metes una llamada nomás y te caes cuando quieras, así lo pasamos bien rico. Adiós. Buenazo, ¿ah? Chao, pa. Me gané con un dos por uno, ¿ah? ¿Por qué te gusta andar con cochinas? Porque así me gustan, señora. ¿Qué pasa? Me gustan malcriadas, bandidas, cochinitas, chanchitas. ¿Qué pasa? ¿Alguna no...? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Ah? Asumare. Asumare. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí tienes tu porquería. Ay, ay, ay. Qué rico Bobby Robson. Así me gusta. Muy bien. Ahora el bambam va a cumplir con su parte como corresponde. No sabes la tarde que le voy a hacer pasar. Ha venido preparada, ¿no? Con el pila recargada eso, ¿no? Un plato almuerzo, un cen y desayuno. Seré la aguita que te mojé en el ayuno. Mariposa sin tu vientre. Que de a poco sumo. Seré tu fuego.